Con añata huacpanicona, Pensión 65, Macho Paya, Kona, Coraj, Mamacona, Mastabanja, Atipanakonjako. Imaqui, Habaikusonchiskemiyacuipi. Programa Pensión 65 del Mides, Concurso Nacional Productores Ancestrales Atipanakuita Mastarimun. Caipim, Pensión 65, Jolje, Chaskekojona, Atipanakonjako. Kaya Atipanakuita Migangha, Lliapang, Lliu, Perú, Suyopi, Pensión 65, Jaskejikunapak. Imaqunapitag Atipanakunjako, iskai kategoriyan iskang mikachkan. Sa palyanko, Atipanakungman, ota junyuikana guzpanko. Imaqunapit, Huwe, Uiwaipi, Kausaikuna, Yuyokuna, Tarpoipi, Awaip, Waraka, Simpaip, Jainayamantag, Tukui Imape. Sa pangama sulka suyo liaktaapim, kimsachunka jokniok agosto kilakama giljakunmanko. Lliakunapakmi, jai premiación nizkangangha, octubri kila tokoita, jai semana de la inclusión social nizkampi. Sa pa kategoriyan nizkangmantam, chunka iskainiok, Lliangako. Pensión 65, manam, jolhila tachukun. Asta banja kaina produktores ancestrales atipanakui kunatapas sorurangmi. Ima raiko, asta banja huakcha yaktarunakuna huakcha kaimanta yoskinangopak. Jaina yamanta aimapas yachas hankuta, yachachivananjikpak.